Hemos efectuado la voladura programada y necesitamos que puedan verificar durante los trabajos de desatado de rocas o de esquinche la calidad del aire. Para ello, dispondrán de un detector portátil de gases. Si se detecta la presencia de gases en la zona a desatar, habrá que retirarse. Notifiquen inmediatamente para que puedan realizar la ventilación desde un área segura. Detecta el casco para protección de la cabeza, protección auditiva y con lámpara cargada. Guantes de trabajo de poliéster nitrilo. ¿Su detector de gases se encuentra en buen estado de funcionamiento? Asegúrese de completar los siguientes cuatro pasos. Primero, comprobación del instrumento con respecto a la autonomía de la batería y la pantalla. Segundo, comprobaciones de funcionamiento. Tercero, comprobaciones de aire fresco. Cuarto, prueba de estanqueidad de todo el sistema incluida la sonda y comprobación del funcionamiento de la bomba. ¡Ey! Estoy muy contento. Mi hija ha dado al luz a mi nieto esta semana. Estoy deseando ir a verlo. Y aún no he podido. Menos mal que estoy ya casi jubilado. Acabemos este trabajo bien. Y volvamos a casa. Recuerden que deben proceder a inspeccionar el área de trabajo. Regar desde una zona segura a astiales y techo de la labor para determinar fisuras y rocas sueltas. Posteriormente debe revisar y elegir la barretilla adecuada y luego realizar el procedimiento de desatado con un compañero. Apunte a los elementos de señalización que parpadean para realizar la delimitación y correcta señalización del espacio de trabajo. Agarre la manguera ubicada en el área de trabajo. Para comenzar el riego, debe regar los astiales y el techo del área de trabajo. Señala a tu compañero para que realice la labor de supervisión del estado del frente de trabajo. Vamos, yo me encargo de revisar el espacio mientras realizamos el desbombe. Asegúrate de que no queden grietas sin verificar. Cuide su cabeza de la potencial caída de rocas y revise que la superficie de trabajo sea estable. Con una mano sostenga el cuerpo del autorrescatador, mientras con la otra, arrancar el pin metálico de la parte posterior del autorrescatador. Al arrancarlo, los componentes interiores del autorrescatador estarán disponibles para ser usados. Colóquese las gafas de protección en la cara. Señala los cilindros de luz para desplazarte hacia la salida. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.